Seguimos jugando los metalitos. Vamos a pegar este. Así. El parque. Mira. Así cuadradito. Y así. Así. Y ahí. Vamos a ponerle otra. Voy a quitar. Ya. El espaco. A ver. Así. Un poquito el espaco. Y así. ¿Estás creando? Sí. Así. Así. Un poquito el espaco. Un poquito el espaco. Un poquito el espaco. Un poquito el espaco. Y ahora vamos a ponerlo. Ahí se agregamos. El espaco. Sí. 7. Un poquito el espaco. ¿Quiere es esto? ¿Quiere? ¿Pasí? ¿Quiere un bonito síntario? ¿Cuántas miren para el nudo? ¿Guy bien? ¡Contento yo estoy! ¡Vamos, Brasil! ¡Coniesta, barita! ¡Así! ¡Bastante bueno! ¡Tengo un trabajo! ¡Así! ¡Ahí quedo!